Muy buenas tardes amigos de Silinia MX, mi nombre es Elcin Juárez, muchísimas gracias por acompañarme este lunes 27 de julio del 2020, la verdad es que es un gusto para mí volver a saludarlos, la semana pasada estuve ausente por cuestiones personales, pero ya estamos de regreso en estos resúmenes breves de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, agradezco a mi medio Silinia MX por su solidaridad, por su apoyo y por prestarme este espacio para estos resúmenes de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy dio mucho de qué hablar, esta conferencia se llevó a cabo en la base militar aérea número 19, estuvo de fondo el avión presidencial, este que regaló el expresidente Felipe Calderón al expresidente Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador consideró esta mañana que el avión presidencial es faraónico y un insulto al pueblo por sus dimensiones y lujo, recordó que por la aeronave se iban a terminar por pagar 7 mil millones de pesos, debido a que fue adquirida mediante un financiamiento, además estimó en 150 millones de pesos el costo de mantenimiento y viajes al año, afirmó que en el hangar para albergar el avión presidencial costó casi mil millones de pesos y dijo que la aeronave se le debió poner como nombre Porfirio Díaz, Agustín Iturbide o Carlos Salinas de Bortari y no José María Morelos y Pavón para que tuviera, así lo dijo el presidente, más apego a la realidad. El director de Ebanobras informó que el costo de la preservación del avión presidencial en Estados Unidos fue de 1.7 millones de dólares, también dijo que hay dos ofertas de compra, una de ellas dio un anticipo por un millón de dólares. Sobre la rifa del avión presidencial, recordemos que esta rifa tendrá 100 premios de 20 millones de pesos cada uno, no se va a rifar el avión presidencial tal cual. Al 24 de julio se han vendido 1.530.800 cachitos, equivalentes al 25.51% del total, informó el director de la Lotería Nacional. Y sobre el precio de combustibles estuvo presente también Ricardo Schiffel, titular de la Profeco, quien dio a conocer que en el caso de la gasolina regular, el precio más alto se registró en la Unión de San Antonio, Jalisco a 20.34 pesos por litro, mientras que el precio más bajo se registró en Saltillo, Coahuila a 17.04 pesos el litro. Recuerden que para estos y más detalles de la conferencia y demás noticias, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.